con nuestra clase del día de hoy y les quiero dar la bienvenida a nuestra clase número uno ya del segundo del segundo bimestre y quiero iniciar dándole gracias a Dios porque nos permite poder reunirnos y poder interactuar mediante estos estos medios digitales y también los animo a que ustedes sigan colocando su mayor esfuerzo y dedicación durante este proceso de aprendizaje así que sean bienvenidos y bienvenidas les voy a leer las instrucciones para la actividad de la guía número uno no sé si tienen dudas con lo que tienen que realizar no sé cómo hacer ¿está claro? no señor no les pregunté si tenían dudas y me dijeron no entonces pensé que estaba todo claro bueno el día de hoy ustedes van a realizar un diario de clase entonces yo les coloqué acá unas preguntas que ustedes tienen que responder en base a lo que vamos a trabajar el día de hoy la primera dice ¿qué conocimiento ya poseía sobre la ley que se trabajó el día de hoy? hoy vamos a trabajar la ley de servicio civil entonces ustedes colocan acá si habían escuchado de ella si ya habían tenido la oportunidad de trabajarla o si no tenían ningún conocimiento sobre esta ley y también después de esta pregunta van a escribir tres deberes o atribuciones que describe esta ley que las vamos a conocer hoy durante nuestra clase después la pregunta tres nos dice ¿qué propósito tiene la ley que se trató en la clase de hoy? entonces ustedes van a colocar ahí acá vamos a leer también el propósito que tiene esta ley y también cuáles son los principios de la ley que también los vamos a trabajar el día de hoy y por último ¿qué es un servicio de oposición? entonces en su diario de clase ustedes van a responder estas cinco preguntas en base a lo que vamos a trabajar el día de hoy de hoy que también aparece en su guía de estudio yo acá les coloqué un ejemplo de cómo puede ir su guía entonces su diario de clase perdón ustedes le colocan diario de clase como título escriben su nombre en el área ustedes colocan nuestro curso que es legislación administrativa el grado sexto acá sería solo sexto seccionar si quieren colocar y la fecha del día de hoy y nuestro título de la actividad va a ser ley de servicio civil y acá estas preguntas ustedes pueden ignorarlas porque las preguntas yo ya se las brindé anteriormente y son las que aparecen acá esto es lo que debe llevar su diario de clase estas pueden es solo un ejemplo de cómo podría ir ¿verdad? pero estas sí las vamos a estos los ejemplos que aparecen acá si los vamos a obviar solo nos vamos a fijar en esta en la parte de informativa que tiene y las preguntas que van a contestar ustedes van a ser estas que aparecen acá que también aparecen en su guía no sé si les queda claro ahora qué van a hacer ahora sí sí señor muy bien eso es lo que tiene que trabajar incluso si quieren pueden les puedo dar un tiempo si quieren para copiar estas preguntas y las pueden ir contestando en lo que vamos trabajando las quieren copiar de una vez o algunos ya las copiaron ya la copiamos ya lo copiamos señor ya muy bien miren qué pilas ustedes entonces si ya las copiaron vamos a seguir con nuestra clase del día de hoy vamos a creo que todos han jugado memorias sí señor sí han jugado todos memorias sí señor muy bien gracias vamos a realizar muy bien vamos a realizar un pequeño juego de memorias acá yo voy a nombrar aquí al azar según su asistencia quien va a empezar y me va a decir el número que quiere que que destapemos y así sucesivamente verdad incluso si ustedes quieren quieren opinar voluntariamente por supuesto que también lo pueden hacer entonces voy a iniciar con Vivian Vivian qué número quiere que destapemos acá Vivian bueno tenemos un problema ¿cuál? la número 10 la 10 muy bien acá nos dice código municipal ¿cuál otra? la 6 no no era par esta es de servicio civil de Guatemala muy bien ¿alguien más quiere o nombro? vamos a ver Lucía dígame un número 2 el 2 el 2 muy bien nos dice ley de bonificación anual para trabajadores del sector privado y público ¿cuál otra? 5 no ahí está fácil servicio civil de Guatemala vamos a ver ¿quién nos dice ahora? vamos a ver Edwin dígame un número 6 muy bien 5 esos están fáciles ¿verdad? ya Edwin lleva un puntito muy bien vamos a ver quién termina ganando nuestro juego de memorias ahora vamos a ir con María dígame un número 3 muy bien ¿el congreso? dígame otro 8 no no es igual es la constitución ¿alguien más que quiera dar un número? tienen que participar todos señor 3 y 9 3 y 9 no no es par es ley de bonificación anual para trabajadores del sector público esta ya había salido vamos a ver quién se quién se recuerda de dónde está esa la 10 y la 9 señor la 10 y la 9 no tampoco si Lucía dígame la 2 la 2 y la 9 señor la 2 muy bien y la 9 muy bien esa sí la respondieron todos estaba fácil ¿alguien más que me quiera dar un número? la 1 la 1 muy bien ¿cuál otra? es la constitución ¿cuál? 8 muy bien sí y precisamente es es la la pareja de la constitución ¿alguien más? nos faltan dos pares la 3 la 3 la 3 muy bien ¿con cuál? la 7 la 7 ay miren a la primera muy bien el Congreso de la República y por último la 4 y la 10 que tenían el Código Municipal estas son algunas de las leyes que vamos a trabajar a lo largo de nuestro curso en este trimestre vamos a empezar viendo la ley de servicio civil y también por supuesto vamos a ver la ley de bonificación anual para trabajadores del sector público y privado y también vamos a ver el código municipal el Congreso lo agregué porque es el órgano legislativo de nuestro país y por supuesto nuestra ley suprema que es la constitución política ahora sí vamos a entrar de lleno a nuestro tema del día de hoy que es la ley de servicio civil y que es el decreto 1748 y en el inicio nos dice que por ser urgente mejorar la administración pública estableciendo un sistema técnico armónico y dinámico y eficiente en la administración del personal a su servicio y para garantizar al país el desempeño económico y efectivo de la labor institucional de gobierno en beneficio de todos los sectores nacionales esta es una de las razones por las que se crea la ley de servicio civil y también tenemos que los objetivos y principios de la ley de servicio civil deben ser garantizar a la nación la eficiente operación de los servicios públicos afirmar y proteger la dignidad de los trabajadores del estado remunerar el correcto desempeño de cada cargo público en forma justa y decorosa también establecer que a igual trabajo o desempeño es igual el salario estabilizar el desempeño de los distintos puestos de la administración pública mediante la eliminación de factores de preferencia puramente personal de los respectivos nombramientos ascensos y despidos proporcionar que la administración pública invierta sus recursos económicos en forma ordenada y cuidadosa en el pago de los servicios personales manteniendo estos gastos dentro del mínimo compatible con las necesidades del país y en especial reconocer que la relación de trabajo de los empleados del estado constituye una función pública cuyo acertado desempeño es fuente de deberes y derechos especiales este es el encabezado y van a ser los primeros conceptos que ustedes van a encontrar en la ley de servicio civil acá en el primero pues nos define una de las razones que es mejorar la administración pública estableciendo un sistema que garantice el desempeño económico y efectivo de la labor institucional de gobierno y en el último nos da también los objetivos y principios que tiene esta ley y también tenemos acá el artículo número uno que le voy a pedir favor a Edwin que nos lea el artículo número uno que nos habla del carácter de la ley por favor Edwin nos podría leer el artículo uno esta ley es de orden público y los derechos que consigna son garantías mínimas y renunciables para los servicios públicos susceptibles de ser mejoradas conforme las necesidades y posibilidades del estado de consiguiente son nulos ipso jure todos los actos y disposiciones que impliquen renuncia disminución o tergiversación de los derechos que la constitución establece de los que esta ley señala y de todos los adquiridos con anterioridad muchas gracias Edwin sí el carácter de esta ley es que es de orden público y que los derechos que consigna son las garantías a las que ya no se puede renunciar cuando uno es un servidor público y este es el carácter que presenta nuestra ley y que también de consiguiente son nulos ipso jure este ipso jure es un término muy judicial y que todos estos actos y disposiciones que impliquen renuncia disminución o tergiversación de los derechos de la constitución establece de los que esta ley señala y de todos los adquiridos con anterioridad pero en sí si yo les preguntara cuál es el carácter de esta ley es de orden público en que aquellos derechos que contiene son garantías ¿verdad? para todos los servidores públicos que incluye esta ley y también está el artículo número 2 que es el propósito de esta ley que nos dice que el propósito general de esta ley es regular las relaciones entre la administración pública y sus servidores con el fin de garantizar su eficiencia asegurando a los mismos justicia y estímulo para su trabajo y establecer las normas para la aplicación de un sistema de administración personal en sí este es el propósito que tiene toda esta ley que es bastante larga pero nosotros solo vamos a trabajar ahora los artículos más importantes para poder ir conociendo otras leyes y su propósito es regular esas relaciones entre la administración pública y sus servidores para garantizar su eficiencia para garantizar que los procesos administrativos se están haciendo de la mejor manera posible y que son de calidad y también tenemos acá algunos principios ¿se alcanzan a ver los principios? sí señor sí señor ok entonces le voy a pedir favor a Kennedy que nos lea el primer principio el número uno todos los ciudadanos guatemaltecos tienen derecho a optar a los cargos públicos y aún a ninguno puede impedirse el ejercicio de este derecho se reúnen los requisitos y calidades que las leyes exigen dichos cargos deben otorgarse atendiendo únicamente a méritos de capacidad preparación eficiencia y honradez muchas gracias Kennedy sí este principio es muy importante y también es una base para optar a un cargo público y nos dice que todos los ciudadanos guatemaltecos tenemos el derecho a optar a estos cargos siempre y cuando se cumplan con aquellos requisitos que se exigen y acá es muy dice algo muy importante que a veces muchas veces hemos visto que no se cumple que es que deben otorgarse estos cargos atendiendo únicamente a méritos de capacidad de preparación eficiencia y honradez es decir que se tienen que ser muy objetivos para poder dar estos cargos públicos que a veces vemos que como se dice comúnmente en nuestro país muchos cargos se obtienen por cuello ¿verdad? pero esta ley y su principio que es una base nos dice que deben otorgarse siempre con los méritos de capacidad preparación eficiencia y honradez que tenga la persona muy bien ahora para el principio número dos le voy a pedir favor a Tomás que nos lo lea por favor Tomás nos podría leer el principio número dos claro que sí señor gracias mi amor para el el otorgamiento de los cargos públicos no deben hacerse ninguna discriminación por motivo de raza sexo estado civil religión nacimiento posición social o económica opciones políticas el defecto físico o o adolescencia de tipos psicólogo psiconeuróticos no es óbice óbice para ocupar un cargo público siempre siempre que estos todos no no interfieren con la capacidad de de trabajo al cual sea destinado el solicitante juicio de la junta nacional de servicio civil muy bien gracias tomás muy amable este principio nos hace ver que no se debe cometer ningún acto de discriminación por cualquier tipo de motivo inclusive las personas que tienen capacidades diferentes pueden optar a un cargo público siempre que estas capacidades diferentes no interfieran con el 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 desempeño o el trabajo que él tenga que realizar entonces acá no hay esta ley es clara en decir que no se puede cometer ningún acto de discriminación por cualquier motivo para poder optar a un cargo público ahora el número tres nos dice que el sistema nacional de servicio civil debe fomentar la eficiencia de la administración pública y dar garantías a sus servidores para el ejercicio y defensa de sus derechos acá nos dice que el propósito primordial de esta ley es fomentar que la administración pública se realice de una manera correcta y que también el servicio que prestan sea de calidad ustedes saben que los servidores públicos del estado son variedad y son varios existen muchos servidores públicos y ellos deben presentar eso verdad un servicio de calidad a la población el cuatro nos dice que los puestos de la administración pública deben adjudicarse con base con base en la capacidad preparación y honradez de los aspirantes por lo tanto es necesario establecer un procedimiento de oposición para el otorgamiento de los mismos instituyendo la carrera administrativa los puestos que por su naturaleza y fines deben quedar fuera del proceso de oposición deben ser señalados por esta ley en esta ley se incluye un servicio de oposición que ustedes van a ver a qué se refiere el servicio de oposición un poco más adelante y ahí es donde se van a tomar en cuenta todos estos aspectos de capacidad preparación honradez y todos estos que tienen los aspirantes y también van a conocer ustedes más adelante que es también esta junta que rige estos procesos de oposición y tenemos el número cinco que dice al igual trabajo prestado en igualdad de condiciones eficiencia y antigüedad corresponderá un igual salario en consecuencia los cargos de la administración pública deben ordenarse en un plan de clasificación y evaluación que tomen en cuenta los deberes responsabilidades y requisitos de cada puesto asignándoles una escala de salario equitativa y uniforme esto quiere decir que para los servidores públicos tienen que tener un salario acorde al trabajo que ellos presentan no pueden realizar ellos excesivo trabajo y después que tengan un sueldo menor al mínimo verdad por ejemplo entonces esto es lo que trata de decirnos este principio y en el seis tenemos que los trabajadores de la administración pública deben estar garantizados contra despidos que no tengan como fundamento una excusa legal también deben estar sujetos a normas adecuadas de disciplina y recibir justas prestaciones económicas y sociales este número seis es muy claro cuando nos dice que deben estar garantizados y también tenemos acá el artículo cuatro que nos va a definir qué es un servidor público y le voy a pedir favor a Evelyn Marisol que nos lea el artículo número cuatro artículo cuatro servidor público para los efectos de esta ley se considera servidor público la persona individual que ocupe un puesto en la administración pública en virtud de nombramiento contrato o cualquier otro vínculo legalmente establecido mediante el cual queda obligado a prestarle sus servicios o a ejecutarle una obra personalmente a cambio de un salario bajo la dependencia continuada y dirección inmediata de la propia administración pública muchas gracias Evelyn si esta es la definición que ustedes van a a tener clara sobre un servidor público verdad que es una persona individual que ocupe un puesto en la administración pública en virtud o en base a un nombramiento o contrato y también tenemos en el artículo cinco las fuentes supletorias que son los casos no previstos en esta ley pueden ser resueltos de acuerdo a los principios fundamentales de la misma es decir que si en dado caso se presenta alguna situación que no esté prevista dentro de esta ley tienen que resolverla en base a los principios que vimos anteriormente y en el artículo número siete nos dice que se les da preferencia a los guatemaltecos es decir que si algún extranjero también presenta se presenta como aspirante a algún cargo se les va a tomar preferencia o se les va a dar privilegio o más importancia a las personas que sean guatemaltecas y también nos dice que si en dado caso las personas guatemaltecas que fueron aspirantes no cumplen con los requisitos que se piden para el puesto si podrá tomarse a una persona que sea extranjera pero siempre se le va a dar más importancia a las personas que seamos guatemaltecas en el capítulo uno vamos a ver los órganos directores que la dirección suprema la tiene el presidente de la república y los órganos superiores en base a esta ley son la junta nacional de servicio civil la oficina nacional de servicio civil estas dos son los órganos superiores después del presidente para esta ley y el artículo diez le voy a pedir favor a Arnulfo que nos lea este artículo de responsabilidad de los funcionarios artículo diez responsabilidad de los funcionarios es responsabilidad de los ministros del estado y de los funcionarios que dirigen las independencias incorporadas al régimen de servicio civil cumplir y hacer que se cumpla la ley en sus respectivas dependencias muy bien gracias si acá nos explica las responsabilidades que tienen tanto los ministros como aquellos funcionarios públicos de hacer que esta ley se cumpla verdad y que no solamente quede plasmada en un libro o en papel sino que también sea algo que se cumpla dentro de la administración pública y en el capítulo dos tenemos a la junta nacional de servicio civil y donde tenemos acá la integración que va a ser integrada por tres miembros titulares y dos suplentes que van a ser designados por el presidente de la república para un periodo de tres años solo pueden ser removidos por causas y en la forma establecida por la ley verdad esta ley va a establecer cuáles son las prohibiciones que tiene y también cómo deben ser removidos de su cargo si fuera el caso acá tenemos algunos deberes y atribuciones también de esta junta que es rendir al presidente de la república y al congreso una memoria anual de sus tabores y suministrar los informes adicionales que se le requieren es decir que la junta tiene que presentar cada año un informe de estas acciones que realizó a lo largo de estos doce meses también colaborar en la promoción del mejoramiento del sistema nacional de servicio civil verdad buscar siempre la manera de mejorar los procesos de la administración también aprobar o incorporar los proyectos de reglamentos que elabora el director antes de ser sancionados por el presidente de la república es decir que acá deben que ellos aprobar o desaprobar algunos proyectos o algunos reglamentos que ellos van a elaborar y que tienen que ser aprobados o razonados por el presidente de la república también está dentro de sus atribuciones nombrar o remover a su secretario y demás personal administrativo cuando fuere necesario esas son algunas de las deberes y atribuciones que tienen los de la junta nacional y también tenemos la clasificación del servicio público que les decía que hay un servicio que se llama exento hay un servicio sin oposición y hay un servicio por oposición y acá nos dice acá nos define una lista de 15 15 puestos que están que son del servicio exento y que no está sujeto a esta ley por ejemplo el gerente de la lotería nacional estribano de gobierno tesorero general de la nación ministros y viceministros de estado secretarios subsecretarios consejeros de la presidencia de la república directores generales y gobernadores departamentales forman parte del servicio exento y también está el servicio por oposición que está compuesto por todos aquellos puestos que para su nombramiento deben satisfacer las características y requisitos que establece la ley y que están sujetos a las disposiciones de la misma incluyen los puestos que no pertenecen a los servicios exentos o sino oposición estos puestos deben aparecer específicamente en el sistema de clasificación de puestos del servicio por oposición que establece esta ley cuando uno quiere ingresar al magisterio uno tiene que presentar ciertos papeles que el ministerio de educación exige y se somete a una convocatoria que es por oposición es decir que ahí se van a ir midiendo las características y la capacidad que uno tiene si uno tiene otros ha tenido otras capacitaciones además de nuestro título entonces este es un ejemplo de un servicio por oposición donde se cumple con ciertos requisitos y un cierto proceso porque uno presenta esta papelería ante un jurado y ellos van calificando si uno es apto o no es apto para un contrato o una plaza les voy a suplicar que si en dado caso la reunión se termina que se vuelvan a conectar para darles algunas instrucciones para la guía número 2 y tenemos en el artículo 39 cuáles son las prohibiciones que dice una de ellas nombrar o remover a un servicio público sin que exista previamente la respectiva clase escalonaria y su correspondiente nivel mínimo y máximo de remuneración o cuando el servidor público no está inscrito en las respectivas listas de elegibles esto es totalmente prevido no podemos nombrar alguien que no está en una lista de elegibles ni promover ascender a alguien de un cargo si no está dentro de estas listas y si no cumple con el proceso que se debe también abolir una clase escalonaria o un puesto solo con el objeto de despedir al servidor público protegido por la ley no se puede eliminar una clase escalonaria o un puesto no puede eliminar yo un puesto solo por despedir al servidor que está trabajando ahí esto está totalmente prohibido y también pasar un puesto a una clase escalonaria más baja sin observar los procedimientos que indica el artículo treinta y ocho y el cinco el la prohibición número cinco es que en general cualquier acto y omisión que implique violación a los procedimientos establecidos esta ley y sus reglamentos va a tener una respectiva sanción también tenemos que hay derecho de revisión cuando se realizan estos procesos de oposición ustedes tienen derecho a una revisión que se revisen su expediente y si ustedes tienen alguna inconformidad se puede realizar el proceso que corresponde y también está el artículo de notificaciones que es la asignación o reasignación de cualquier puesto o la creación de nuevas reglas de puesto en el servicio por oposición y sin oposición que están hechas conforme a la ley y sus reglamentos y que deben ser notificadas siempre que ustedes participen en alguna elección para un servicio ya sea por oposición o sin oposición tienen derecho también a que se les envíen sus respectivas notificaciones ¿no hay dudas con esto? No señor ¿todo está claro? No señor Muy bien para la guía número dos vamos a tener creo que un mapa mental y también van a realizar una comprobación de lectura ahí van en la parte final van a ir cinco preguntas que yo ya las redacté y que ustedes van a responder en su cuaderno eso es lo que van a realizar en la guía número dos ¿no hay dudas entonces? No señor no hay dudas No señor muchas gracias No señor Muy bien si todo está claro entonces con eso terminamos nuestra clase del día de hoy y cualquier duda me pueden escribir que pasen gracias señor gracias señor igualmente igualmente señor feliz tarde gracias igualmente